Señor, yo sé que me escudriñas Sé también que me conoces Si me siento, me levanto Tú conoces mis pensamientos Se ha acostado caminando Tú sabes todos mis pasos Antes que haya en mi palabra Sé que en todo me conoces Señor, yo sé que me escudriñas 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 Dios, alrededor tú me cercas Tu amor en mí reposa Tal ciencia es grandiosa No la alcanzo de tan alta Si yo subo hasta los cielos Sé que allí también te encuentro Señor, Señor Señor Señor, yo sé que tú me amas 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 Señor, yo sé que me escudriñas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.